Hoy en Aprende a Conducir les vamos a hablar de las direccionales y la importancia que es usarlas. A diferencia de las luces de parqueo que se encienden cuando el carro está apagado, las direccionales no se encienden cuando el carro está apagado. Las direccionales son una información muy importante para los carros que vienen detrás, para los carros que vienen de adelante y sobre todo para los peatones. Mucha gente no acostumbra usarlas porque piensan que no viene ningún vehículo. Recuerden usarlas incluso si no vienen carros adelante ni atrás. Es una información de muchísima importancia para las personas también. Recuerden, bajando activo las luces de direccionales izquierdas y subiendo activo luces direccionales derechas. Las luces direccionales coinciden con las mismas luces de parqueo. O sea, son los mismos cuatro bombillos, normalmente amarillos, que se activan al activar luces de parqueo. Recuerden, usen siempre direccionales. Nos vemos en la próxima.